...está con una de las denunciantes. Sí, Lorena, una causa que comienza en el año 2013 con esto que escuchabas recién vos... ...y que fíjate cuando estamos conociendo una condena... ...porque las maestras primero lograron el beneficio de la eximisión de prisión... ...es decir que llegaron al juicio oral en libertad. Y en segundo lugar, interpusieron tantos recursos que el juicio estuvo a nada de... ...a ver, paralizarse, hasta que en un momento dado... ...el tribunal oral, bueno, en lo criminal número 4 de San Isidro... ...recibe la elevación a juicio oral y de manera bastante... ...a ver, por decirlo de alguna manera rápida, con mucha celeridad... ...bueno, generó esta condena, que ya se sabe que es condena... ...y que el día 4 de noviembre va a revelar sus penas. Es decir, las maestras que son, los nombres los voy a decir porque ya están condenadas... ...Janina Gogonza, Noelia Gallardo, Mariana Buchnib, Gisela Diab y Noemi Núñez... ...están condenadas por tres delitos que son. ...abandono de persona agravado, lesiones y amenazas. Tres delitos contemplados en el Código Penal. El 4 de noviembre se va a saber cuál es el monto de la condena. A mi lado está Valeria, Valeria es la mamá de un chiquito, es menor... ...así que lógicamente no vamos a dar el nombre de tu hijo. Valeria, pero tu hijo es nombrado, se escucha una agresión puntualmente a tu hijo en ese audio. Sí, tal cual. Facu, y se lo nombra en bastantes oportunidades. Bueno, primero contame tu sensación. ¿Creíste en algún momento que iba a llegar este momento esta condena? No, la verdad no. Sinceramente, ayer es... Me siento dentro de una película de terror. Igual, es muy surrealista todo esto. Sinceramente. Ayer está vivenciar todo esto dentro de un tribunal en lo criminal. Verlas declarar... Bueno, no, ellas no declaran, sino que alegaron su propio descargo manifestando... ...sí hacerse cargo de los insultos para los nenes, pero nunca hacerse eco del maltrato. Valeria, usted pide en 12 años de prisión porque es un concurso de delitos. Recién estaba repasando el código penal mientras te esperaba, en los artículos 106, 107... ...y habla claramente de que la pena se agrava cuando le provoca un daño a la persona que es abandonada, amenazada. Contame del daño que sufrió tu hijo. Mirá, en mi caso particular, Facu hoy día sigue en tratamiento psicológico, no tiene el alta. Facu, su psicóloga, tratando con todo lo que el nene viene manifestando, logró muy de a poquitito disociar el agua como medio de castigo. Particularmente el nene manifestaba no querer bañarse, hoy día no se lava la cara, no se higieniza solo... ...y es automático cuando él entra a bañarse, ponerse las manos en la cabeza, es algo de que vos no lo podés creer. Sinceramente yo lo revivo por dentro, con él a veces al baño para poder verlo, exacto. Y lo veo como a los gritos, sí.